Gente, me recomendaron una especie de videos, una serie de videos llamado Pope de Performer. ¿Qué es eso, gente? Magic. Pero, para, no tienen audio. Ah, es sin voz. No, para, está resufriendo el perro este. O sea, lo cortó posta, boludo. Lo cortó posta, amigo. No, ¿qué es esto, boludo? ¿Lo puso al revés? No, para, está resufriendo el perro. ¿Qué es esto, amigo? ¿Esto lo pasaban por la tele, gente? ¿O cómo? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Eh? No entiendo nada, boludo No entiendo nada Ah, claro, se regeneran, boludo Lo cortó y se regeneró mucho Claro, no ¿Qué es esta verga, boludo? Voy a hacer el mejor capítulo, gente Limbo ¿Qué es esta verga, boludo? Che, pero no hay un momento que se vuelve turbo, super turbo o algo así O es todo así, así, normal Se peleaba con el papel Se peleaba con el papel El último capítulo dicen que es el más turbio Pero puedo mirar el último capítulo de una O me conviene mirar todo, o sea, así No Uh, para acá se volvió medio raro O sea, vamos a ver el segundo capítulo de una ¿Lo hizo? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? ¿Qué carajo? Me miro el último capítulo de una, gente ¿Cuál es el último capítulo? A ver Goodbye 2002 Se caga de risa ¡No! ¿Cuál es el último capítulo? ¡No! 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 ¿Qué fue ese short, boludo? ¡No! 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 Amigo, ¿qué es esto, boludo? Quiet, silencio. ¿Un sapo? No entiendo, ¿esto lo pasaban por la tele o qué onda esto? ¿Qué es esto, amigo? No entiendo, sinceramente. Parece re raro. ¿Quién mira esto? Un nene no mira esto, es rarísimo para un nene. No, no, alien. ¿Terminó? Mirá el once, dale. Uy, este tiene dos millones de visitas, a ver. Swallower. ¿Eh? Eh, me gusta como, me gusta este personaje, como es, tiene máscaras, y digo, sus expresiones van cambiando, depende como, o sea, es como que es diferente. No, boludo. ¿Por dónde le salió eso, amigos? No, ¿qué carajo es esto, boludo? No, boludo. ¿Qué carajo es esto? No. Lo mató, boludo. No, el sapo de mierda. No, ahí, salió, 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 salió. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Hey! No, bueno, basta, basta, basta Yo ya no quiero ver más ¿Qué carajo es esto, amigo? Bueno, no sé No sé A ver, ¿qué carajo acabo de ver, chicos? ¿Qué carajo acabo de ver?